Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que comienza la expectativa por la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards que se realizarán este martes en el Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos. La barranquillera actuará en estos premios luego de 17 años. La última vez que se presentó fue en los Vimas. Fue en el año 2006 cuando hizo equipo con Jim para interpretar Hip Don't Lie que estaba nominada a video del año y llegó al número uno del Hot 100. A tres días de su próxima presentación compartió con sus seguidores un vídeo en el que se observa con su equipo de trabajo en una mesa, al parecer organizando las canciones que interpretaría en ese show. Cuando estás tratando de meter una carrera entera en los Vimas, escribió la cantante. Cabe recordar que hace un par de días se filtró la fotografía de una hoja en la cuenta de Twitter titulada Video Music Awards 2023 Shakira, mostrando el repertorio que entonará esa noche. Si Waltz es la primera de ellas, luego aparece la tortura que de hecho fue la canción que hizo historia en los Vimas del año 2005, con la primera actuación íntegramente en español con Alejandro Sanz. Te felicito de Raúl Alejandro, Chantaje con Maluma, lo que para muchos fanáticos deja abierta la posibilidad de que asistan los artistas de ambas colaboraciones. A esta lista se le suma Estoy Aquí y Ciega Sordo Muda, icónicas canciones que hicieron parte de su álbum Pies Descalzos y Dónde Están Los Ladrones, respectivamente. On There's Her Your Clothes, Can You Remember To Forever You, también se unen Objeción y una de sus más icónicas Ojos Así, acompañada de Whenever, Wherever. Por último, Hip Don't Life, Waka Waka y su más reciente éxito Music Section número 53. Además, La Barranquillera recibirá el premio Michael Jackson Bauer Hours en los MTV Video Music Hours, siendo la primera artista latina en obtener este galardón. Junto con Karol G, se convirtieron en las primeras latinas nominadas en la categoría Artista del Año. Shakira cuenta con cuatro nominaciones, incluyendo Artista del Año, Mejor Colaboración por TQG y Mejor Latino por Partida Doble por TQG y Acróstico. De hecho, la artista acabó de publicar en sus redes sociales una fotografía en donde nos muestra todos sus looks de las diferentes canciones a lo largo de su gran trayectoria musical. Shakira acompañó la fotografía con el siguiente mensaje, Dios no sabía que podía lograr tantas miradas. Shakira logró meter 30 años de carrera musical en una sola fotografía para su presentación en los BIMAS 2023.